El abogado Leonardo Granados, reconocido por su inquietud en temas ambientales, ha dicho que en las fuentes hídricas de los corregimientos La Fortuna y de Meseta San Rafael hay trazas de hidrocarburos. Esta es su denuncia. Los pescadores del río Sogamoso han venido evidenciando trazas de hidrocarburos en Caño Muerto, donde fue el hecho trágico del pozo Lizama 158. Dos años y medio después promedio, todavía hay presencia de hidrocarburos y Ecopetrol hizo algo muy perverso. Y es que, como lo van a observar ustedes ahorita, en vez de haber retirado el crudo que se impregnó en el suelo, en las orillas de la quebrada, aquí en Caño Muerto, lo que hicieron fue taparlos con piedra, con bolo, con arena, pero la naturaleza actúa, como su nombre indica, de forma natural, y empieza a salir estas hidrocarburos y continúa la contaminación. Bueno, esto que vamos a observar es, nada más y nada menos, un delito grave que se llama daño a recursos naturales al suelo con hidrocarburos, genera degradación de suelos, y quiero que ustedes presencien, miren mis manos, como están. Aquí nomás, cavando un poco con los pescadores, van a ver ustedes la cantidad de crudo que tenemos aquí. Todo esto es crudo, contaminación, huela hidrocarburos, es una cosa terrible la forma como están contaminando esta área protegida. Y quiero significar que precisamente es aquí donde está el DRMI de Ariguíes, el Distrito Regional de Manejo Integrado, amortiguador acuífero del Parque Nacional de Ariguíes. Un área de especial importancia ecológica, reconocida por Parques Naturales de Colombia en el Registro Único de Áreas Protegidas. Este es el trato, supuestamente, que le da Ecopetrol de una actividad realmente responsable y de desarrollo sostenible. Realmente es una mentira completa. Aquí lo que hay realmente es una conducta punible contra el medio ambiente, que no han terminado. Ya no hay cuadrillas, ya no hay nada de limpieza. Según Ecopetrol ya terminó, pero aquí la muestra está en mi mano. Mírenla nomás. Y observen cómo sigue la contaminación en medio de Pozo Lizama 158. Esto es inadmisible. Una empresa que dice ser de talento clase mundo, con estándares internacionales. Aquí lo que hay realmente es una mentira, que viene contaminando y destruyendo el medio ambiente. El jurista Granados ha estado acompañado en su denuncia por algunos líderes de este sector rural de Barranca Bermeja.